Hola bellezas, ¿cómo están? Yo soy Alicia y bienvenidas a un video nuevo. El día de hoy les traigo productos terminados. Vamos a ver todos los productos que he terminado para este mes de marzo. La verdad es que tengo la bolsita bastante llena. Se las voy a mostrar. Aquí está, está cargadita con varios productos que la verdad algunos me han dado muchísima pena terminarlos. Unos porque son realmente productos que me encantan. Tengo productos de maquillaje que amo. Sobre todo hay un producto que de verdad, o sea, es lo máximo para mí. Ya lo tengo próximamente para adquirirlo en el siguiente haul de compras porque es un producto que me encanta. A pesar de que he probado varios, es como que esté al menos a mi tipo de piel y a todo me favorece muchísimo. Así que bueno bellezas, aquí no solamente hay productos de cuidado, también hay de maquillaje y les voy a mostrar unos favoritos y otros que han pasado por mi vida sin pena ni gloria. Pero antes de comenzar quiero recordarles que en este canal hay videos nuevos todos los martes, los jueves y los domingos a las 3 de la tarde hora española. Y horas y bellezas sin más preámbulo, comenzamos. Lo primero que me sale aquí es este producto de la marca Tiam. Es el Vita V5 Toner que tiene pantenol. Venía con 180 mililitros. Este tónico es lo máximo. Me gusta mucho. Quiero comprarlo de nuevo. La verdad es que sí. Me gustaría arrepentir con este producto. Este tónico me lo mandaron desde Stylevana y fue el descubrimiento junto con otros productos que también me hicieron llegar. Pero este tónico es que es ideal. Te deja la piel muy bien preparada para luego aplicar el cuidado de la piel. A mí me gusta mucho. Es un producto coreano. Es cierto que cunde muchísimo y la textura es líquida como el agua. Te lo aplica, se absorbe perfectamente en la piel y es un producto que me gustó mucho. Vamos a pasar al siguiente producto y este vino en una cajita de Primor Box. Estas son las EGYPS. Eurvitaminas. Sérum de vitamina capilar. Tratamiento reparador. Vitamina capilar de tratamiento enriquecido con aceite de argán, aceite de jojoba, vitamina CE y provitamina B5 para nutrir y proteger intensamente el cabello dañado por el uso habitual de calor térmico por las herramientas de peinado. Me gusta porque esto es literal cuando te lo aplicas es como un aceite. Es bastante denso. Yo lo extendía por la palma de las manos. Una vez que lo tenía bien extendido lo aplicaba en todo el cabello sobre todo cuando me iba a alisar el pelo. Siempre lo utilizaba y me gustó. No es un producto que utilizaba todo el tiempo porque como les digo más que nada lo utiliza con protector del calor. Sobre todo cuando se me terminó y ya no tenía protector por ningún lado pues lo utilicé para ese fin. Pero sí que es cierto que te dejaba el pelo bastante bien. Es decir si lo tenías limpio no te ensuciaba el pelo y eso me gustó de este producto. Aparte que tiene otras propiedades y que se nota que es como un aceitito que te hidrata también el cabello sin mancharlo, sin engrasarlo para nada. Lo dejaba muy bien. No repetiré con este producto básicamente porque pues ahora quiero un protector para el calor de estos que te aplicas así en spray y ya está porque eso es un poco más práctico. Pero si quieres un tratamiento en sí para el cabello que es para lo que es. Está bastante bien. Me sale este es el tratamiento nutritivo post color. Yo me hice la decoloración del pelo cuando estuve en Lima pero es cierto que se me quedó por bastante clarito. Es más si yo me hago esto que aquí se me nota ya un poquito más claro. Lo que hice fue comprarme un tinte que me dejara el cabello un poco más castañito pero no tan claro como lo tenía y me gustó. Este producto es aquí. Este es el tratamiento nutritivo post depilación. Post depilación. Este producto es de Deli Plus y es como que el acondicionador cuando ya te has aplicado lo que es el color en el pelo. Me gusta muchísimo. Te deja muy hidratado el cabello. Se siente muy suavecito. Y otra cosa que a mí me suele pasar aunque esta vez creo que como ha sido la decoloración más fuerte es cierto que cuando tú vas a la pelo te queda el pelo perfecto pero cuando te lo lavas se queda esto completamente tieso y fue como... Aparte que estaba muy clarito. Eso lo vieron por mi Instagram. Yo les compartí luego que ya ahora pues me gusta cómo está y es cierto que se está aclarando un poquito más. Pero al fin y al cabo me gustó sobre todo para darle un toquecito más de color y para que no sea tan rubio rubio como que cenizo. Eso era. Ahora lo tengo en el color que me gusta y siento que ha quedado así como un balayage. Si me voy a aplicar algún tinte o lo que sea me compro estos de Deli Plus porque voy a hacer la compra ahí y los tengo más a mano. Me gusta sobre todo este producto de aquí que es el acondicionador. Es como que es lo máximo porque te deja muy nutrido el cabello. Obviamente no creo que sean productos de origen natural y es más no lo pone. No. Si tienes que tener lo que tenga siliconas o lo que sea yo lo utilizo porque mi pelo lo necesita. Así que bueno este producto me gustó y repetiré si vuelvo a comprar otro tinte. Vamos a ver qué sale por aquí. Vámonos al maquillaje. Me termine este producto que me encanta de la marca RCMA. Este es el No Color Powder. Trae tres onzas de producto. Estos polvos translúcidos son mis favoritos. Son mis favoritos. He probado de marcas bastante costosas. De marcas normales. De farmacia. Y siempre regresaré a estos. Me gustan muchísimo y es más ya estuve googleándolos y no los encontraba por ningún lado. Fue como que entré en... ¿Qué está pasando? Aparte que esto viene un montón. Te cunde la vida entera. O sea yo esto he regalado. He regalado la última vez que fui a Perú. Llevé un potecito pequeño. Llené con lo que prácticamente me quedaba. Se lo dejé a mi hermana y ya me quedé sin nada. Aquí lo estuve googleando y creo que sí que lo tienen en... No recuerdo qué página ya lo tiene. Yo antes me hacía mucho el baking. Ahora no lo utilizo tanto y si lo hago es como que muy poquito pero sobre todo en esta zona. Me encanta porque esto no te deja la piel blanquecina. Se aplican perfectamente. Te dejan... Si quieres hacer el baking perfectamente los puedes hacer con este. Te duran un montón. Aquí vienen... O sea el pote es inmenso. Se vale muchísimo la pena. Me voy a comprar dos. Eso lo tengo ya en el carrito nada más que para darle a comprar. Y este producto me encanta. Voy a repetir un millón de veces. Espero que lo sigan haciendo porque ahora sí que es cierto que me ha costado más encontrarlo. Otras veces simplemente ponía RCMA y me salía como que antes. Pero ahora sí que me ha costado y tuve que hacer como que una investigación un poquito más profunda para ver dónde es que estaban. Antes estaban en muchas más tiendas y ahora no los encuentro tan fácilmente. Pero me encantan y voy a repetir y repetir. Para el próximo pedido van a ver que van a salir en... No. Van a salir en el próximo haul de compras. Espero haberme comprado por lo menos dos. Uy. ¿Qué sale aquí? Vamos a pasar al cabello y esta es una crema de peinado de la marca Avant. Esta crema de peinar me gustó muchísimo, muchísimo. Más de lo que me gustaría admitir. La verdad es que está muy bien. Me la terminé cuando estaba en Perú y es creo que el único fresquito que traje porque ya me quedaba muy poco y fue como lo voy a utilizar aunque sea en el avión. Sobre todo porque cuando te bajas del avión estás con los pelos locos. Me gustó esta crema para peinar. Me gustó muchísimo y me cundió bastante. A ver. Aquí vienen 25 mililitros pero me cundió muchísimo porque es como que muy... ¿Cómo decirlo? Se extiende perfectamente. Te cunde mucho. Yo tengo bastante pelo y aún así me cundió mucho. La utilicé ya aquí la última vez en el avión. Pero igual me la traje porque casi ya no tenía nada. Me encantó y quisiera repetir la verdad que sí. Vamos a pasar a maquillaje y aquí tengo la Revlon Color 6 24 horas. Esta... Bueno, esta base ya la tiro porque la tengo muchísimo tiempo. Es más, esta fue la que mezclé con la base de Catrice que de por sí ya tiene buena cobertura. Lo que pasa es que la base de Catrice la compré y estaba mucho más oscura que mi tono de piel. Entonces tuve la idea de aplicarle, de quitarle esto, la Revlon y fue como una bomba. O sea, yo me aplicaba eso y sobre todo para grabar o cosas así. Se me veía la piel. O sea, yo me podía hacer una cara nueva con esta combinación que hice de bases de maquillaje que me encantaron. Esta ya la retiro básicamente porque tiene mucho tiempo en mi maquillaje. O sea, ya tiene mucho tiempo en mi maquillaje y por eso la retiro, pero está en perfectas condiciones. No está para nada mal. Lo que pasa es que ya tiene bastante tiempo. Sí. O sea, está bien. La fórmula está muy bien, pero ya tiene varios años y por eso es que la retiro. Creo que tiene... Sin exagerar porque el otro día como mi papi se iba de viaje a Perú, dije voy a ver aquí, a organizar un poco todo el maquillaje que tengo y a sacar algunos productos y este ya tiene más de cuatro años. Creo que sí, que peligra tener cuatro o cinco años. Entonces dije ya, o sea, ya. Inclusive mi hija, mi hija ya había nacido y mi hija ya tiene cuatro años y yo la tenía. Yo ya tenía esta base de maquillaje. Así que la vi ahí que estaba refundida. La saqué y más que nada por el tiempo es que la retiro, pero si no, la seguiría utilizando porque está en perfectas condiciones. Seguimos con maquillaje y este producto se me acaba de terminar. Literal hoy ha dado su último suspiro con este maquillaje. Este es el Wonder Stick de NYX. Por un lado tenía el contorno que está aquí. Ya está. Ya no hay nada por aquí. Inclusive le metí un brochazo y todo para quitarle lo último. Y por aquí está el lado del brillo. Esto la verdad casi no lo utilicé porque probándolo no me daba luminosidad o al menos no la que me gusta a mí. Es más, se parece así como como un corrector con color. Vean. A mí me daba esa sensación más de corrector con color que otra cosa. Y supuestamente este lado te dejaba la piel luminosa, pero a mí no me gustó. Además para mi tono de piel se me quedaba muy clarito y si fuera algo luminoso en plan más delicado, más. Obviamente la fórmula también lo hace así, pero no. O sea, para mi tono de piel no iba. Yo lo sentía en más un corrector. Entonces este lado nunca lo utilicé, pero este de aquí me encantó. Se extiende perfectamente. Quiero probar un nuevo. He visto que he sacado ya, bueno, ya en cuanto a contorno y todo eso está súper de moda. El contorno sí en líquido que te aplicas, pero este me encantó. Este fue mi favorito. Es más, este no era el primero que utilizaba. Ya habré repuesto dos veces este producto, solo que este es el formato anterior. Yo he visto que han sacado un formato nuevo. Será para probar otro contorno en crema. Yo creo que sí. O líquido, porque ahora están de moda los... La textura líquida está súper de moda. Vean. Para mí esto no deja brillo. Siempre que me... Siempre. Siempre que me pongo esto gris, me oscurece muchísimo la cara. Bueno, bellezas. El siguiente producto que saco es de la marca Moroccanoil y este producto me encantaba. Este es el aceitito de Moroccanoil que me gustó muchísimo. Me hubiera gustado tenerlo en su formato original, pero es que también ahora he descubierto cremas de peinar que me han gustado muchísimo. Entonces ya por eso lo dejé y no compré en su formato grande, pero es muy bueno este aceite. Huele espectacular. Te deja el pelo. También lo ayuda como que se seque antes el cabello. Entonces me gustó muchísimo. No lo compro porque, como les digo, he estado descubriendo otros productos que me han gustado mucho más y por eso no lo he seguido comprando. O mejor dicho, no lo he comprado en su formato original, pero esto me cundió muchísimo. Huele súper bien. Todo lo que es de esta marca huele muy rico. Me gusta. Aparte que este aceite es perfecto porque te lo aplicas. No te deja para nada el cabello grasoso después de que está recién limpiecito. Por lo general me ayudaba así como que también a peinarlo un poco, a dejarlo bien en su sitio. Entonces sí que me gustó mucho este producto. Vamos a ver qué sale por aquí. Por aquí también otro producto que le doy de baja. La verdad es que este es el producto terminado donde ya le estoy dando de baja a varios de los productos. Más que nada por el tiempo que tienen. Este es de la marca Apicia París, el blush cream en el tono polen. Ay, la cagada. Según yo ya estaba lista para salir a recoger a mi hija al cole y ahora justo, o sea, por favor, si alguien me dice cómo quitar esta mancha porque yo soy fatal para quitar las manchas, lo dejaré remojando en el quitamanchas ese a ver si me hace algo. Pero es que ya me ha pasado que se me ha caído. O rubores así, o bases de maquillaje y no sale pero con nada. Tengo que hacer malabares. Bueno, amigasas, este producto lo retiro ahora porque me cae pesado y porque ya tiene muchos años. Aparte que este producto sí que es el 99% son de origen natural, sus ingredientes. Y vean cómo está. A simple vista, tú dirías está bien, lo puedes utilizar, pero ya no porque la textura ha cambiado muchísimo. Está como más acuoso, como que se ha separado un poco también el producto. Por eso les digo que lo retiro por el tiempo que tiene y porque la fórmula ya ha cambiado. Aparte, cuando hay productos que dicen que son sus ingredientes de origen natural, hay que utilizarlos, pero así, o sea, rapidísimo porque la fórmula cambia pasado un tiempo. Esto yo tampoco creo que tiene tanto tiempo en mi colección. Tendrá, haciendo un cálculo rápido, un año, dos años. Año, sí, dos añitos creo que puede tener en mi colección. Viene bastante producto, pero como sus ingredientes son de origen natural, se suelen estropear antes. Así que por eso lo retiro porque la fórmula ya cambió. El siguiente producto es una mascarilla. Esta mascarilla para el cabello. Esta mascarilla huele delicioso. Huele súper bien. Había que dejarla de 10 a 20 minutos en el pelo. Me gustó. La verdad es que sí, es una mascarilla que te deja muy hidratado ese cabello, sobre todo cuando lo has teñido o lo que sea. Aplicar una mascarilla siempre viene genial y este producto me encantó. Es una mascarilla que huele súper bien, pero creo que es un poquito más difícil de conseguirla porque esta sí que me vino en Glossybox y ahora Glossybox ya no está enviando la cajita a España. Por eso creo que yo desistiré de esta mascarilla, pero es muy buena y te deja el pelo muy hidratado, aparte de oliendo muy rico. Continuamos, nos vamos al maquillaje y me sale este producto que me da dolor de corazón, de bolsillo, de todo, porque se me ha terminado. Este es el producto de Dior. Este es de Dior, el Dior Addit Lip Tattoo Longwear Color Tint. Aparte de bello es... me encanta. Me encanta. Esto es una, bueno, una tinta y aquí ya casi, ya casi no hay nada. Este producto es buenísimo. A mí le hice un video por si quieren duración y todo eso a prueba de comidas. Les hice un video que les estaré dejando en la parte de arriba o enlazado en la parte de abajo. Esta tinta es lo máximo. A mí me dura muchísimo en los labios. Se siente como... no líquida, no voy a decir líquida porque las tintas que ha sacado, por ejemplo Essence o la que tiene Benefit, sí que eso es líquido. Es más agua. Esta tiene un poquito de consistencia. Te la aplicas. Yo sobre todo la aplicaba. No, dejaba un ratito, me la volví a aplicar y eso se pegaba en los labios, pero a mí no me hacía ningún parche ni absolutamente nada. Es más, ya he repetido con esta dos veces. Sí, ya me la habré comprado dos veces. Esta es la segunda y aparte me compré otros colores que me encantaron, pero este siempre fue mi favorito. Inclusive los colores que tenía se los dejé a mis hermanas porque yo no les estaba dando el uso y eso me lo terminé cuando estuve en Perú. Aquí ya le di como que los últimos, las últimas arrastraditas. Me hubiera gustado quitarle esto de aquí porque creo que puede haber más producto dentro. Igual esto no sale con nada. Yo he sacado de otras marcas y... pero esto de aquí, el taponcito este para quitarle todo, no puedo. ¿Repetiré con este producto? Claro que sí. Estaré esperando a que haya un descuento, algo. Sobre todo en Primor sí que suelen traer descuentos. Me lo compraré, pero así con los ojos cerrados porque esta tinta me encanta. Quisiera probar también, ahora que ya la he terminado, también podía probar de otras marcas que me llaman así mucho... me llaman. Pero esta de Dior es que es lo máximo. Te deja, sobre todo al menos en mi caso, porque cuando yo publiqué el video, tiene varias reproducciones y bastantes comentarios de gente que le encantó y gente que lo compró y no, que se le va con nada. A mí sí que es cierto que esta tinta sobre todo me ha durado más que otras que he probado porque a mí me encantan las tintas de labios. Yo todo lo que sea darle color al labio me tienes ahí probándolo, pero ya en 0,0 porque es un producto que me suele gustar mucho, ya que mis labios de por sí no tienen color natural. Entonces yo aplicando esto ya me siento feliz. Ya salgo como que con otra manera. Ya me alegro. Así que bueno, quizás este producto se va, pero regresará. Estoy esperanzada en que regrese. Sobre todo a ver si hay alguna oferta por el día en la madre. Algo. Vamos a seguir por aquí. Esto es de la marca We Are Paradox y es este producto para el cabello. Bueno, este es el Repair 3 en 1. Es un acondicionador. Lo puedes utilizar como acondicionador, como mascarilla o como crema de peinado final. Me encanta. Esto ya ha venido en Glossy Box, en Look Fantastic y me encanta. Cada vez que viene yo lo utilizo, pero todo y lo suelo utilizar como me suelo concentrar en este producto porque aquí también lo dice que es 99% de origen natural. Lo que quiere decir que prefiero utilizarlo antes de que se me estropee. Aunque este tipo de productos yo los utilizo siempre. Me gusta mucho la marca Paradox para el cabello. He probado varios de sus productos. Son buenísimos. Te dejan el cabello muy manejable. Como te digo, si lo tienes decolorado, lo vas a sentir. Es que vas a sentir el producto porque te deja el cabello suave. Ya no sientes esa tirantez. O sobre todo cuando sales de bañarte que está un poquito así para peinarlo. Es que cuesta un poco más. Con este tipo de productos no te va a pasar porque te va a hidratar el pelo que vas a notarlo. Tanto esta marca, las mascarillas que tiene son buenísimas. Lo notas al instante. Así que repetiré. Sí, si viene en una cajita. La verdad es que este tipo de productos sí que suelen venir en las cajitas y yo los voy juntando. Sobre todo cuando me hago la decoloración porque me vienen estupendamente. Un descubrimiento. Se los voy a mostrar a continuación. Este producto me encantó y lo necesito en su tamaño original. Lo estaré googleando. De la marca Aven. Este es el Eau Thermal. Jabón desmaquillante. Pero te viene en efecto en... Te da así como la espumita. Esto vino en una cajita de suscripción. No recuerdo. Creo que ha sido Primor. Me encantó. Yo probé este producto sin mucha esperanza. Fue como, bueno, vamos a probarlo. La marca Aven de por sí siempre me ha gustado. Llevo años utilizándola. Pero este producto no lo había utilizado. Y esta... Por eso me gustan las cajitas porque también descubres productos que te van a gustar. Lo sacudes o lo agitas. Lo agitas, haces la espuma, te la aplicas en el rostro y va quitando todo el maquillaje de una manera que me encanta. Obviamente en el área de los ojos yo que utilizo productos waterproof siempre suelo utilizar un desmaquillante bifásico. Pero en el rostro te deja el rostro limpio. Ves cómo se va deshaciendo. Es lo máximo. Quiero tenerlo en su tamaño original. Claro que sí. Porque es buenísimo. Para quitar el maquillaje es que se siente tan gustosito. Y aparte que el aroma de todos los productos de Aven me encanta. Este aroma, no sé, es como que te dice sí. Te estás desmaquillando, te estás haciendo algo. Y es un aroma que me gusta mucho. Aparte que este producto es buenísimo. Lo necesito en su tamaño original y lo estaré googleando. No te deja para nada tirante rostro. Al contrario, te lo deja hidratado. Luego ya te aplicas tus productos y te van genial. Lo siguiente que me terminé es de la marca Singuladerm. Este es el Expert SOS anti-aging. De la marca Singuladerm. Viene en este formato así ampolla. Es un complejo anti-edad optimizador de la belleza. Es bastante así lechocito a la hora que te lo aplicas en el rostro. Te deja el rostro muy hidratado. Me gustó mucho. No tuve ningún problema al aplicarlo con diferentes cremas porque yo cuando estoy utilizando este producto lo combiné con todas las cremas que tenía. Tenía varias abiertas en ese momento. Entonces quise probarlo y me gustó. No lo voy a decir que vi el cambio porque también es un pequeñito. ¿Esto cuánto trae? 5 mililitros. Es muy poquito. Pero me gustó el hecho de que sea versátil y que lo haya podido utilizar con otras cremas. Yo les digo, yo utilizo absolutamente todos los productos que me ven. Así sean pequeñitos, así sean en formato original. Todo lo utilizo porque siento que también, porque de acuerdo a eso voy viendo qué productos me gustan, qué productos repito, con cuáles estoy ya enamoradísima. Como por ejemplo ese de Aven. Lo voy a comprar porque es que me encantó como me dejó el rostro. También eso de que haga la espumita. No sé, se me vía. Me encantó. Este producto no repito porque bueno, es uno chiquitín. Lo que sí decirles es que se absorbía perfectamente la piel. Yo lo aplicaba y dejaba que se absorba para luego aplicar el siguiente producto. Pero sí que es cierto que a veces aplicas unos y luego con diferentes cremas como que no encajan con algunas. Siempre como que se hacen pelotitas o bueno, se absorbe bien. O sientes que te crea una capa que ya no deja que pasen otros productos. Este no. Este muy bien. Me gustó. Pero como les digo, tengo otros productos que estoy probando y por eso no repito. Pero el producto es bueno. Dejo la carnecita para el final. Y es que este mes ha sido el descubrimiento de las sales de baño. De bañarme en la bañera. No en la ducha. Los duchazos. Tengo que mostrarles esto con redoble de tambores porque ha sido un descubrimiento para mí. Esta belleza de aquí de Rituals. Este es el de Rituals of Ayurveda. El coconut milk bath. Tiene rosa india y sweet almond oil. ¿Cómo se llama? Almendras. Aceite de almendras. Esta belleza es que huele. Huele y aquí ya no hay absolutamente nada porque esto lo metí al agua y todo. Yo cuando soy exagerada lo soy completamente. Huele espectacular. Si has probado esta línea de Rituals of Ayurveda. Las sales de baño están espectaculares. Esto ya lo tengo en el carro y toda la espera. El producto en su tamaño original trae 300 mililitros y está 16 euros. Si es que no me falla la memoria. Estos son espectaculares. Bueno, les doy el cuento así completamente largo porque ya este es el último producto que van a ver. Y si llegaste a este punto y te vas a quedar al chisme de las sales. Déjame por aquí el emoji del de la bañera. Sí, este. Este es el emoji de este video. Si llegaste a este punto ya te quiero. Ya somos una familia aquí porque te vas a quedar para el chisme de las sales. Bueno, ya les cuento. Yo no suelo... Tenemos bañera. Sí, tenemos aquí bañera pero yo no suelo utilizarla. En realidad, inclusive hace... Sí, pues antes de tener a la niña mi esposo me dice, hay que quitar la bañera porque no la utilizamos. Yo los baños que me doy al año son ceros. Cero. Me suelo dar uno. Uno al año. Uno y a veces ninguno porque ya llevo aquí siete años y los tengo contaditos con las manos. Pero abrí el calendario de Rituals que compré. Lo habrán visto por aquí. Si no, se los estaré dejando. Y venían estas sales. Dije, bueno, voy a probarlas. Es más, las sales que suelen venir en calendarios o en cajita de suscripción, yo las tengo aquí guardadas. Las tengo aquí guardadas y es como que, no sé, a veces me da pereza, no sé qué. Sí he probado bombas de baño y algunas me han gustado pero no ha sido que yo diga, wow, o sea, la experiencia, ¿saben? Todo el mundo. Es como que, no sé, no me llamaba la atención a pesar de que sí que he tenido uno que otro baño cada dos años. Pero no ha sido la experiencia. Bueno, el caso es que dije, voy a utilizarlas. Justo he estado pasando por un momento súper tenso en mi vida y lo sigo pasando, pero bueno, vamos ahí surgiendo. También me había comprado el tratamiento de Olaplex, el número tres, que es como una mascarilla que te tienes que aplicar, te la tienes que dejar de 15 a 20 minutos, de 10 a 20 minutos. Y dije, bueno, si me lo voy a, si yo me lo aplico esos productos en la ducha, literal, me los pongo y estoy así como que ya no sé ni qué hacer en la ducha. Porque claro, tengo que cerrarlo y ya está haciendo frío, sobre todo cuando hace frío me cuesta muchísimo más tener los productos en el pelo porque es como que quiero que hagan efecto pero a la vez quiero salirme ya porque para mí la ducha es rapidísima. El caso es que dije, bueno, ya que tengo las sales y tengo ese producto para el pelo, me voy a meter y me voy a dar un baño. Así me relajo y estoy un poquito como que, ¿no? Puse la música, pongo las sales. Yo ya estaba en la bañera cuando las puse, las eché y fue otra cosa. O sea, otra cosa. Yo no había probado sales de esta magnitud. Una cosa relajante. El agua, el agua empezó a ponerse ya, o sea, seguía líquida. Mi manera de explicar. El agua estaba muy suavecita. Era como si le hubiera echado una crema y el agua, yo la sentí en la piel. Estaba bastante caliente porque a mí me gusta así, pero la piel estaba empezando a notar entre la relajación de cómo estaba oliendo toda la habitación que olía a este aroma. Espectacular. Yo estaba súper relajada. Ya tenía mi crema en el pelo y estaba así. Más la música. Bueno, fue una cosa espectacular. Tiene su parte un poco asquerosa que sí que la voy a contar porque, claro, yo dije me voy a tallar aquí, no voy a empezar a tallarme. Parecía una anaconda cambiando de pie. Literal, o sea, este es un poco heavy, pero es que, bueno, he hecho un corte rapidísimo porque vi que el cable no estaba completamente dentro y me ha dado un micro infarto pensando que estaba hablando y no se había escuchado para nada, pero sí, está todo perfecto. El caso es que cuando me empiezo a tallar, no les voy a decir mentiras, se me estaba cayendo la piel a trozos, o sea, literal, yo me hacía esto y me salía piel por todos lados, o sea, ya fue el momento más tenso del baño porque estaba literal todo de la guayana de piel. Me salí por todos lados, por las piernas, las rodillas, o sea, yo era una cosa que decía, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy cambiando de piel ahora? Este baño espectacular se ha transformado en un baño de terror. Una vez que terminé de quitarme toda la piel muerta, porque esa era piel muerta, volví de nuevo la paz, de nuevo la tranquilidad. Tenía la piel tan suave y oliendo tan bien. Yo había llevado una crema pequeñita para aplicármela luego del baño. No la necesité porque tenía la piel tan suave y oliendo tan bien que dije, o sea, no quiero nada, quiero seguir oliendo así y estuve. Ya luego cuando salí me sequé y todo, o sea, estaba espectacular. Fue el baño más relajante que había tomado. Dicho se pasó que bajé y tenía que estar con mi hija como que entretenerlo un poquito porque ella sí que se acuesta temprano, pero obviamente tengo que dar, hacer actividades con ella para que no caiga a las 5 de la tarde y yo estaba cansada. O sea, literal se me cerraban los ojitos. Estaba súper cansada, muy relajada. Me encantó y quiero volver a tener esa sensación de felicidad y sobre todo de armonía. Fue como que todo espectacular. Así que ya tengo esas sales de baño. Me fui a Rituals. Están 16 euros, son lo máximo. He probado otras sales de baño, pero no me han dado ese efecto. Quiero probar Lash porque es como que Lash está centrado en todo esto de las duchas, de las bombas de baño y no sé qué. Yo he probado bombas de baño, pero no me han llamado tanto la atención. Así que como que... Así que bueno, pequeños, este es el último producto. Con este producto cierro este video de productos términos. Si te gustó este video, no, no, no. No te vayas sin dejarme tu like, que eso me ayuda y me hace saber que este tipo de videos te gustan. Si te gusta el contenido de mi canal, lo único que tienes que hacer es darle clic a mi carita que te aparece por aquí para que te suscribas. Y si te perdiste el último video que subí, te lo dejo en la parte de aquí para que lo veas con solo darle un clic. Nosotras nos vemos en un próximo video, en un primero de paletas. Así que no se lo pierdan. Les mando un millón de besos hasta donde quiera que estén y nosotras nos vemos en un siguiente video. Bye.